¿Cómo es, no? A veces la falta de disciplina, de responsabilidad y bueno, el alcoholismo es una enfermedad, no sabemos si él la padece, pero sí dio bochornosos espectáculos una vez que salió estrella, que salió ganador de uno de los programas musicales de Latina y tuvo muchísimo, un recibimiento muy grande, tanto así que Gianmarco compuso una canción para que él la cantara, el videoclip fue hecho por uno de los mejores directores de Persis Céspedes, uno de los mejores directores de videoclips que hay en el medio, este chico se le recibió con los brazos abiertos, la fama le sonrió, por fin había llegado, pero sin embargo poco a poco se fue desdibujando la figura de este chico con una voz muy potente, una gran voz y que ahora que reapareció en duelo de campeones fue descalificado, el público no lo aceptó, porque, miren la cara de los jurados cuando cantaba, ¿puedes ponerme eso para escucharlo? Con audio. Bueno, la cara de los jurados era totalmente obvia, ¿no? Porque estaban como impactados, las críticas que le hicieron era que ya la voz que tenía antes estaba pues desgastada, ellos que son, digamos, cantantes y lo han conocido de hace tiempo, de cuando estaba en lo mejor de su carrera, pues no les gustó y lo eliminaron, fue eliminado, no sé si fue eliminado por el jurado o por el público, pero lo eliminaron, entonces, él tuvo, además a lo largo de su carrera, esas presentaciones que hacía, ¿te acuerdas cómo salía al escenario un hombre que, acá, acá tiene, acá es, a ver, a ver, a ver el gallo que le sale acá, ah, por eso lo dejó, ah, no, ahí, claro. ¡Pobre, ¿no? Bueno, eso es una presentación en vivo que tuvo, ¿no? Era, era, era usual verlo hacer estos papelones, ¿no? Tremendos gallos porque evidentemente no estaba ecuánime cuando se presentaba a cantar de esa manera, una falta de respeto total al público, porque recién estás empezando tu carrera, ¿no? Tú no eres José José, pues. A José José se le perdonó muchísimo, pero era un hombre que tenía una voz extraordinaria y que llegó a la cima. Lógicamente que ahí a él lo ayudaron muchísimo, a José José, pero esto no, pues él es un chiquito que recién empieza, se llama Daniel Lazo, con las justas conocemos un poquito su nombre. Y ahora está metido en este problema porque, a pesar de que fue eliminado, ha vuelto a tener muchísimos contratos y muchos conciertos. Cobra por una hora mil setecientos dólares, lo que equivale más o menos a cerca de siete mil soles. Y está a una persona que le tendió la mano en la época de pandemia, en que los artistas no tenían dinero, no tenían trabajo, le rebajó el alquiler, le dio facilidades para pagar y ahora la deja a la pobre señora que está bastante enferma, la deja, pues, sin darle nada, ¿no? Mire lo que dicen en las redes, ¿no? Cuando él cantó, estos eran los comentarios. Dice, está pasando la factura su bohemia vida. La única canción que tiene ya ha pasado años, ya no canta igual. Le faltó un manager tipo Luisito Rey, dice, mucho trago, mucha juerga. Esto es lo que piensa el común denominador de la gente que, ante su canción, ante su nueva presentación, opinó así. Es terrible y es triste que un artista talentoso, ¿no?, tenga una vida bohemia, cree que llevando una vida bohemia, mucho trago, mucha juerga, mucha fiesta, ¿no?, mucho incumplimiento, mucha irresponsabilidad, pueda mantener una carrera. No, no, mantenerse encima de un escenario, llegar puede ser fácil. Mantenerse, eso es lo difícil. Eso requiere de muchísimo trabajo, mucho trabajo. No, 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 no. ¡Gracias!